Ahora este es el video de la despedida. ¿Qué tal? Todo un viaje en esta embarcación con música. Y mira lo que tengo acá al frente. ¡Wow! Es un crucero enorme. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, la fiesta está acá adentro de esta embarcación. Adelante está su capitán. Y bueno, nunca en mi vida pensé estar dentro del mar tomando un video a un crucero blanco. ¡Qué hermoso! Un sueño. Aquí en Hamburgo. Dice que los sueños se cumplen, ¿no? Y bueno, se cumplió en mis sueños. Así que todo depende de ti. Si quieras lograr tus sueños, solamente piensa mucho y lo lograrás. ¡Wow! Fíjense.